Muy buena gente, hoy estamos en otro día más de Creando mi Servidor Y bueno, pues esta vez hemos avanzado bastantes cosillas, ahora os comentaré Bueno, el tema de NPCs, pues mirad, ya hay unos cuantos La verdad que a mí nos ocurre bastante A ver, mirad, el de policía, bueno, pues este es el de militar, ¿vale? El de policía, que tiene aquí su equipación, sus camisetas, tal Luego el de la mina, que es básicamente que te vende el metal scrap Luego el de talador, lo he hecho de una forma para que tengas que estar mucho tiempo talando O minando para que te rente, o sea, decir Vale, si te da 3 solo, ¿vale? 3, que es muy poco Pero claro, la economía de este servidor es muy bajita, o sea Con 5.000 o 3.000, no sé cuánto era Te compras un fusil, bueno, un subfusil, que está muy bien, ¿sabes? Entonces, para que no se chete la gente, pues he hecho eso Porque una vez que te compras, imagínate, te compras Un, una cosa, una, una, alguien, no me sabe el nombre Lo que te da rápido, ¿vale? Los árboles Y, y en plan, te sacas, a lo mejor, 7 troncos en 5 segundos Entonces, pues ya, si lo piensas, es que se puede chetar mucho la gente por eso Eh, vale, pues luego esta es la, la banda roja O sea, los red, como dije en el anterior episodio Que hay dos bandas, red y blue Y bueno, pues tiene aquí sus cosillas Ya os dije que esto es muy, a ver, es que es muy light, ¿vale? En plan, no van a ser como la mafia Porque la, esta, esta gente no va a tener Eh, fusiles, no van a tener cosas guays La mafia sí que la va a tener Que por cierto, eh, si queréis tener una mafia En vuestro servidor, o sea, en este servidor Tienes que hablar conmigo por Discord, ¿vale? Porque voy a empezar a hacer mafias O sea, ya hay mafias en el servidor, ¿vale? Que serían la mafia de los Bloods, no sé qué Si queréis tener una mafia Eh, bueno, ya comentaré el precio y tal Pero, podéis hacerlo, ¿vale? Pero eso, que la banda está muy restrictiva, ¿vale? Está, pues tiene una cobra Una, una bulldog Eh, una escopetita y tal Tiene este, este fusil Que es una mierda, pero bueno Y bueno, pues tiene esposas y tal Muy chill, ¿vale? Lo bueno que está En plan, tú cuando vas por la calle Y ves a una gente de, del otro bando, ¿vale? Por ejemplo, el azul Pues es como que te llevas mal Incluso en el NPC te ponen Escucha tú, como veas a este hijo de por ahí Mátale Sí, sí, a esos que van vestidos azules Mataron a mi hija y encima me pagan a palizas Te cuenta como una historia Y aquí te dice lo mismo Solo que te dice, pues, el de rojo, ¿vale? O sea, que como que Que mató a su hija y tal Total, que La mafia de los azules, pues es igual O sea, tiene exactamente Las cosas iguales Pero lo único que cambia es la ropa Mmm, está muy guay, la verdad O sea, a mí me mola bastante Este NPC Tenéis hasta un chalequito, ¿vale? De, de civil Y bueno, pues También he hecho en la tienda general Que no sé dónde está Aquí Que aquí compráis cosillas En plan, pues yo que sé Un pico Una caña de pescar Tal Lo que he llevado a los precios Es para lo que os he dicho antes Por ejemplo, en la motosierra Creo que se llama O sea, porque no la he puesto Bueno, luego la pongo Eh Y esto que es para picar súper rápido Pues es que, claro O sea, la tengo por 5.000 Porque con eso Vas a una piedra Y en dos segundos Picas una piedra Y te sale 7 de metal Y claro, con 7 de metal Es 7 por 3 por 21, ¿sabes? Entonces, pues, no te renta O sea O sea, es que es muchísimo O sea, vas a ganar un huevo de pasta En dos segundos Y ya si tienes ahí una mochila Y tal También voy a hacer trabajos De correos Por ejemplo, que tú vayas a un sitio Imaginaos Tienes que ir a este sitio, ¿vale? A esta ubicación Y luego Tienes que llevar el paquete Hasta aquí Y es una tontería Porque te van a dar poquito dinero Pero si En este servidor Va a haber camiones, ¿vale? Entonces Tú en un camión Puedes poner lockers Y ir poniendo ahí Paquetes Compras muchos Y luego los vendes Y eso puede salir muy rentable Porque es un trabajo legal Y te puede salir muy rentable Luego el tema de la droga Te cuesta algo más de dinero, ¿vale? Lo estoy haciendo todavía Pero te va a costar algo más de dinero Y te va a salir bastante guay Porque O sea, tienes que tener pasta para hacerlo Pero te va a rentar mucho Porque vas a ganar mucho dinero Lo único que El trabajo de la droga Creo que sea Un poquito más arriesgado Es decir, que no sea tan fácil De hacerlo y tal Porque si no La gente Lo que os digo O sea, se empieza a chetar con el dinero Y pasa de que la gente Se chete con el dinero O sea, lo que está guay es Ronear Conseguirte las cosas por ti mismo Y tal Y por ejemplo A ver En ese servidor quiero hacer En plan Algo en tema de tidos Es decir, que esté guay Pues el tema de los tiroteos Y tal Mucha gente te va a decir Joder, vaya mierda No sé qué Pero Es lo que tiene gracia, ¿no? Es decir, que haya bandas diferentes Que se peleen entre ellas Que la policía Pues tenga que intervenir No sé qué La policía Ya os digo Que está mucho más cheta Que las bandas, ¿vale? Y que la mafia Pero lo único que quiero en ese servidor Es que la gente tenga miedo a la policía Porque la verdad O sea, si no El servidor se va a volver Un desmadre Y no va a rentar nada Porque claro Si la gente no tiene miedo a la policía Y nada Pues Van a estar ahí Torte de tiroteos y tal Y la policía Pues ya os digo He puesto armas tochas He puesto las multas muy cebadas Y tal Y bueno, pues Yo qué sé A ver si está guay y tal Si veo que va mal Pues lo bajo y ya está Luego También he configurado un poquito Las cosillas estas De la De comisaría, ¿vale? Junto con la ayuda de Bat Que es un chaval Que es manmaker Y bueno, pues por ejemplo Aquí Pues yo qué sé Si te metes aquí te pueden interrogar Tal Luego aquí Unas oficinas de la policía Aquí arriba He pensado hacer La zona de las pruebas Les dirás Vaya mierda, ¿no? O sea Una zona aquí de pruebas Pues sí Aquí van a ser las pruebas prácticas Porque las pruebas de policía Van a ser mucho más teóricas Luego la zona de reuniones Y el despacho del comisario Y poquito más Os voy a tocar un poquito El tema de las celdas y tal Pues aquí veis Tal Luego también Hemos hecho El tema de las bandas Que está Bueno, ya me he perdido O sea, ya hay tantas cosas aquí Que me he perdido ¿Dónde está la banda, tío? Estaba aquí una Claro, es que no está No está actualizado el mapa Pero bueno, aquí estaba una ¿Vale? Que sería así Esta es la banda azul Si no me equivoco Porque tiene esto azul Y pues aquí habrá un NPC Que será el que os he enseñado antes Y esta zona es comunitaria Es decir, como dije Que las bandas No tienen ni jefe Y nada O sea, una banda Tú eres de una banda Ya está O sea, sin más Luego tenéis la banda De los rojos Vale, pues aquí está Que no la había visto Pues está la de los rojos ¿Vale? Y bueno, pues ya os digo O sea, os va a rentar Porque es gratis la banda Y encima tiene pues equipaciones Y tal Y está muy guay Luego también Pues lo que os digo Por ejemplo Si queréis una mafia Que es lo que he comentado antes Pues las mafias están Mucho más guays Tienen aquí su Su vallita Tal Tienen su NPC Tienes aquí su casa Tal Y está muy guay también Y pues poco más Tampoco ha avanzado mucho más Yo creo O sea He estado haciendo configuraciones En el servidor En tema de plugins y tal Yo os digo He configurado un poquito En la comisaría y tal Y poco más chicos O sea Poco a poco Pero haciendo las cosas bien Y ya veréis que la próxima semana Tendré muchos más NPCs Tendremos más cosas Es que el tema de la droga Es muy complicado hacerlo Porque Son tantos plugins Y tal Perdón, tantos mods Y no sé cuál elegir Y es un poquito coñazo Luego también puedo hacer El concesionario y tal Muchas ideas de coches Y tal Pero bueno Ahí vamos Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima